NUEVO TUTORIAL, BANDA DE UN MICKEY MAUSE EN PIXELAR Bastante bacharito, un poquito grande, así que ya sabes, checate los demás tutoriales que hay en el canal Deja una manita arriba y suscríbete, activando la campana Hey, que pasó, BANDA, que traes casa, bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial El día de hoy vamos a estar haciendo al Mickey Mouse No tiene muchas sombras, lo hice en caricatura, o sea, sin sombras Tiene poquillas, pero muy, 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 muy leves Ok, materiales de concreto amarillo, lana negra, concreto rojo, terracota roja, concreto blanco, concreto gris claro, terracota blanca y concreto negro Son los únicos materiales que vamos a ocupar en esta ocasión, ¿vale? Voy a empezar del lado derecho en vez del lado izquierdo, así que voy a poner una línea de 9, de 7 de amarillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿eh? Esquina derecha con lo que son dos amarillos y todo lo demás de amarillo hasta pasarnos dos más del amarillo de abajo 1, 2, esquina izquierda con dos amarillos a la izquierda y todo lo demás hacia la derecha Con lo que es amarillo hasta pasarnos uno más Esquina derecha con lo que es otro amarillo y todo lo demás de amarillo hasta pasarnos otros dos más de la parte de abajo Bueno, no, realmente, sí, dos más Esquina izquierda con lo que es un color amarillo Sí, 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 un color amarillo Y vamos a repetir todo lo que está de color amarillo de abajo Subimos ahí mismo y ahora nos pasamos uno más del amarillo que está bajito Perfecto Esquina izquierda con lo que es otro amarillo y volvemos a repetir lo mismo que tenemos abajo Arribita volveríamos a subir ahí mismo con lo que es el amarillo Y repetiríamos lo mismo que está en la parte de abajo, exactamente igual ¿Vale? Entonces repetimos Ahora subimos ahí mismo con amarillo Y todo lo demás de amarillo hasta el fondo También tapando todo lo que es el amarillo de abajito, ¿vale? Una vez tapando completamente con eso Ahora lo que nosotros vamos a colocar es en esquina izquierda un amarillo Y todo hasta el fondo hasta repetir lo mismito que estamos abajo Volveremos a subir ahí mismo Y nosotros vamos a tener hasta dos antes ¿Ya vieron? Dos antes En esquina izquierda vamos a cortar lo que son cuatro bloques Y ahí vamos a colocar lo que es el amarillo hasta el fondo Hasta uno antes del amarillo de abajo Quita lo que es la guía que acabamos de poner Perfecto Muy bien Ahora del lado izquierdo subimos ahí mismo Y nos detenemos hasta tres antes del amarillo de abajo Perfecto Ahora con el mismo amarillo nos subimos en el penúltimo bloque Y vamos a poner todo hasta el fondo de amarillo Todo hasta el fondo Arribita solamente subimos con dos amarillos Cuatro negros, este lana negra y dos amarillos Perfecto Arribita de la lana negra vamos a colocar lo que son otros cinco lana negra a la izquierda En esquina derecha ponemos otros cinco hacia la derecha A la lana negra le voy a decir solamente negro ¿Vale? Esquina derecha con otros cinco negros a la izquierda Ahí está Esquina derecha con otros cuatro negros En esquina derecha colocaríamos lo que es otro color rojo Y tres más a la izquierda para que en total sean cuatro y una lana negra Esquina izquierda con color rojo Y hacia la derecha nos pasamos uno más del rojo de abajo Esquina derecha nuevamente con color rojo y repetimos el rojo que tenemos en la parte de abajo Después de este colocamos una terracota roja Dos rojos Siete blancos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un rojo Esquina derecha Pero hacia abajo vamos a colocar lo que es otro rojo tapando los primeros dos rojos que encontremos Perfecto En esquina izquierda un rojo Cinco negros Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un rojo Debajo de los cinco negros otros cinco negros En esquina izquierda vamos a colocar lo que son otros cinco negros Un, dos, tres, cuatro, cinco En esquina izquierda colocamos lo que es un color negro Y después otro cinco hacia la derecha para que en total sean seis Perfecto Esquina izquierda nuevamente con lo que es otro color negro Y nos vamos a pasar por uno más de la parte de abajo Abajito ponemos solamente cinco negros hacia la derecha Tres, cuatro, cinco Y en esquina izquierda colocamos solamente lo que son dos bloquecitos de negro Pero antes de pasarnos para allá con el amarillo En esta misma línea colocamos tres y arribita dos Perfecto Del lado derecho En esquina derecha de lo que es el negro Vamos a colocar lo que son dos amarillos Aquí van los dos negros que les había dicho Cinco amarillos nuevamente Uno, dos, tres, cuatro, cinco Después vamos a colocar lo que son cuatro amarillos hacia la izquierda Y todo lo demás de amarillo Vas a tapar los amarillos que tenemos en la parte de arriba Volveremos a bajar ahí mismo con lo que es el amarillo Y nos vamos a pasar otros cuatro bloques hacia la izquierda de lo que son los cuatro bloques Que están arriba con el mismo amarillo Uno, dos, tres, cuatro En esquina izquierda colocamos lo que son dos bloques Y todo lo demás de amarillo como lo tenemos en la parte de arriba Volveremos a repetir lo mismo que tenemos aquí Pero nos vamos a pasar por uno más Perfecto En esquina izquierda lo que es otro amarillo Y repetimos lo mismo que tenemos en la parte de arriba Esto mismo lo van a hacer tres veces Aquí va uno Dos Y tres el de acá Perfecto Ahora Aquí lo que tendríamos que hacer nosotros Es con el mismo amarillo en esquina izquierda Hacia abajo colocamos todo lo demás de amarillo Tapando igualito Esquina derecha con lo que son amarillos Y nos detenemos hasta uno antes Bueno, dos antes realmente Ahí está Esquina izquierda con lo que es amarillo Y nos detenemos hasta dos antes de lo que es los dos de arriba Y ahora contamos únicamente lo que son tres bloquesitos en la parte de abajo Y ponemos seis bloques amarillos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Quitamos lo que es la guía Y listo Ya tenemos nuestros papos Bastante bonitos Nos vamos a ir a la parte de arriba En donde está lo que es el blanco Arribita del rojo Vamos a colocar lo que es blanco Y nos vamos a pasar uno más del blanco de abajo Tapatatata Después iríamos con lo que son dos rojos Una terracota roja Y todo lo demás de rojo Hasta pasarnos uno más De el rojo de abajo Arribita repetimos exactamente lo mismo Con lo que son los rojos y las terracotas La terracota roja y los rojos del lado izquierdo Después seis blancos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un gris claro Tres blancos Arribita cuatro blancos hacia la derecha Un gris claro Seis blancos nuevamente Lo que son dos rojos Una terracota Todo lo demás de rojo como la parte de abajo Esquina derecha con lo que es el color rojo Perfecto Cuatro blancos Abajito de los blancos ponemos otros cuatro blancos Volvemos al color rojo Y nos vamos a poner rojo como la parte de abajo También la terracota roja Otra terracota roja Lo que son dos rojos Repetimos lo mismo exactamente igual Todo, todo, todo va a estar exactamente igual Ahora En la esquina derecha tres blancos Un gris claro Y todo lo demás de blanco Hasta pasarnos uno más Todo lo demás de rojo Hasta tapar los rojos que encontramos antes de los blancos Porque en los blancos colocamos lo que son Tres blancos Un gris claro Y un blanco Repetimos lo mismo Ok Y ahora contamos lo que son seis rojos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Dos amarillos Dos rojos Cinco blancos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro gris claros Un blanco Arribita Colocamos lo que es Un negro Y dos más a la izquierda Del lado derecho Colocamos Cuatro blancos Un gris claro Cuatro blancos Un rojo Ahí está Cuatro amarillos Uno, dos, tres, cuatro Tres rojos Un amarillo Un rojo Tres blancos Un gris claro Un blanco Arribita Repetimos el gris claro Y los blancos Después tres amarillos Dos rojos Cuatro amarillos Dos rojos Dos blancos Un gris claro Tres blancos Y todo lo demás Y todo lo demás De lana negra Hasta pasarnos uno más De la negra Que tenemos abajo Skin izquierda Con dos negros Hacia la izquierda Y todo lo demás De color negro Hasta pasarnos uno más De lo que es el negro Que tenemos aquí abajito Sí, nos tenemos que pasar Del negro de abajo Aquí, aquí me estoy confundiendo Por aquí Aquí, ahí está Dos blancos Un gris claro Cuatro rojos Un, dos, tres, cuatro Cuatro amarillos Dos rojos Tres amarillos Dos blancos Uno, dos Dos gris claros Uno, dos Esquina derecha Con tres blancos A la izquierda Dos gris claros Un blanco Dos amarillos Dos rojos Cuatro amarillos Nuevamente Cinco rojos Dos blancos Dejan un espacio Y colocan todo lo demás De lana negra Hasta pasarnos uno más De lo que es la negra de abajo Repetimos lo mismo En la parte de arriba Hasta uno antes No, de hecho Dos antes Sí, dos antes Esquina izquierda De lo que es el brazo Vamos a colocar Lo que son Todo lo mismo De lana Y arriba Hacemos lo mismo Y nos pasamos uno más Perfecto Esquina derecha Con lo que son otros dos Y cerramos Hasta uno antes Del lado izquierdo Perfecto De la parte de arriba En esquina derecha Lo vamos a pasar Por lo que son Lo vamos a dejar Exactamente igual Ahí lo voy a dejar Tantito ¿Vale? En donde está el rojo De la parte de la cintura Colocan lo que es una lana negra Lo que son Cinco rojos Dos amarillos Cuatro rojos Un amarillo Un concreto gris claro Cinco blancos Esquina izquierda Con lo que son Dos negros Dos blancos Esquina derecha Esquina derecha De lo que es este blanco Vamos a colocar Lo que son Tres negros Esquina derecha Cuatro negros Hacia la izquierda O sea Acá arribita Va a ser exactamente igual Arribita Volvemos a repetir Y ahí nos vamos a detener Vamos a poner Los mismos cuatro bloques ¿Vale? Ahora volvemos En donde está El botoncito amarillo Y arribita del amarillo Vamos a colocar Lo que es Rojo Hasta uno antes Del rojo De los pantalones O sea Aquí Colocamos lo que son Dos negros Esquina izquierda Con color negro Y vamos a tapar Los dos negros Y vamos a poner Otros tres Todo lo demás De rojo Como lo tenemos En la parte de abajo Esquina derecha Con lo que es negro Y vamos a taparlo Hasta donde se tapa Lo que es el negro Del lado izquierdo O sea Aquí Arribita Vamos a colocar Lo que son Un negro Y dos más Al lado izquierdo Y todo lo demás Va a ser de color negro Hasta juntarlo Con lo que es El otro brazo Perfecto Ahora nos vamos Al lado derecho Y vamos a subir Con lo que son Otro color negro Y vamos a tapar Hasta la izquierda Todo hasta la izquierda Hasta donde subimos En la parte De donde se juntó El cuerpo Con el brazo Ahí hay como que Unos bloques De dos Estos dos bloques De lana Estos dos de ahí Esa va a ser nuestra guía En esquina de esos Vamos a poner Cuatro No Cinco terracotas blancas En esquina de esos Dos que están ahí Vale Aquí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Y todo lo demás De lana negra Hasta dos antes Del color negro De abajo Ahora En esquina derecha Colocaríamos Lo que es otro Lana negra Hasta uno antes De lo que es La negra de abajo Después dos terracotas Blancas Dos rojos Dos concretos Negros Uno Dos Dos terracotas Blancas Dejenme un vuelto Para que se ponga Un poquito más Dos terracotas Blancas Y todo lo demás De lana negra Hasta uno antes De la lana negra De abajo Perfecto Ahora contamos Tres bloques En la parte De arriba Porque en el cuarto Vamos a contar Uno Dos Tres Vamos a colocar Cuatro Lanas negras Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Terracotas Blancas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Concretos Negros Tres Rojos Dos Terracotas Blancas Y dos Lanas Negras Arribita Del segundo Lana Negra Colocamos Lo que son Tres Terracotas Blancas Dos Rojos Dos Concretos Negros Todo lo demás De terracota Blanca Hasta tapar Los primeros Tres Bloques De lana Negra Uno Dos Tres Esquina Derecha Con lo que es Otra Terracota Blanca Y todo lo demás De terracota Blanca Hasta pasarnos Uno más De la Terracota Blanca De abajo Para colocar Lo que son Tres Concretos Negros Cuatro Terracotas Blancas Esquina Izquierda Con otros Cuatro Terracotas Blancas Hacia La Derecha Tres Concretos Negros Todo lo demás De terracota Blanca Hasta uno Antes de la Bueno Hasta tapar Todo de hecho Arribita Colocaríamos Lo que es Un concreto Negro Y uno más Al lado Derecho Del lado Izquierdo Terracota Blanca Hasta pasarnos Uno más De la Terracota Blanca Para colocar Lo que son Dos Concretos Negros Uno Dos Cinco Terracotas Blancas Dos Tres Cuatro Cinco Esquina Izquierda Con lo que es Lana Negra Repetimos La Terracota Blanca Que tenemos En la Parte De aquí Abajito O sea Estos Cinco Bloques Y ahora Encima Del Concreto Negro Colocamos Lo que es Otro Concreto Negro Y todo Lo demás De Terracota Blanca Hasta uno Antes De la Terracota Blanca Porque Vamos A colocar Lo que son Cuatro Concretos Negros Arribita Repetimos Exactamente Igual Todo Se va A hacer Lo mismo Se va A repetir Exactamente Igual Todo Y ahora Después Con lana Negra Subimos En la Esquina Izquierda Y Otro Bloque Para que Sean Dos Y Todo Lo demás De Terracota Blanca Hasta Tocar Con Lo que Es La Terracota Blanca Para Colocar Lo que Son Cuatro Concretos Negros Y Arribita Tres Concretos Negros Perfecto Al Ladito Colocar Lo que Son Cinco Terracotas Blancas Cinco E Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un Blanco Dos Concretos Negros Repetimos La Terracota Blanca Que Tenemos En La Parte De Abajo Y Ahora Si Colocamos Lo que Son Dos Lanas Negras Arribita Tres Lanas Negras A La Derecha Uno Dos Tres Todo Lo Mismo De Concretos Negros Un Blanco Una Terracota Blanca Dejen Muevo Esto Un Poquito Más Cerca Una Terracota Blanca Un Negro Un Concreto Blanco Dos Terracotas Blancas Arribita Repetimos Lo Mismo De Este Ojo Exactamente Lo Mismo El Blanco Y El Negro Después Una Terracota Blanca Dos Blancos Un Negro Cuatro Terracotas Blancas Uno Dos Tres Cuatro Dos Lanas Negras Uno Dos Cinco Terracotas Blancas Tapamos Cinco E Que Puse Cuatro Person Cinco Ahí Están Tapamos Todo De Lana Negra Colocamos Otra Lana Negra A La Izquierda Para De Guía Y Después De Este Vamos A Colocar Otros Nueve Hacia La Izquierda Nueve Así Que Hay Que Contar Contamos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Abajito En esquina Derecha Colocamos Lanas Negras Hasta Uno Antes De Lo Que Es La Cabecita Va A Quedar Un Espacio Huequito Vale En esquina Izquierda Hacemos Lo Mismo En Forma De Pirámide Y Ahí Nos Detenemos Nos Vamos A La Parte De Arriba Y Ahora Arribita De Lo Que Es La Lana Negra Vamos A Tapar Todo De Lana Negra Hasta Juntarnos Con Lo Son Los Dos De Lana Negra Que Están Perdidos Entre Las Terracotas Blancas En El Primero Ya Vieron Después Cinco Terracotas Blancas Tres Concretos Blancos Uno Dos Tres Una Terracota Blanca Dos Concretos Blancos Dos Terracotas Blancas Repetimos Lo Mismo De Lo Que Son Estas Terracotas Blancas De Concretos Blancos Después De Estos Colocamos Lo Que Son Dos Terracotas Blancas Dos Concretos Blancos Repetimos La Terracota Blanca Que Tenemos En La Parte De Abajo Y Todo Lo Demás De Lana Negra Hasta Pasarnos Uno Más De La Lana Negra Que Tenemos En La Parte Izquierda Nos Vamos A Para Colocar Un Con 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 Terracotas Blancas Un Con 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 Terracotas Blancas Arribita Todo Lo De Terracota Blanca Hasta Tapar Lo Que Es La De La Cara Y Todo Lo De Color Negro Igualito Como la parte de abajo repetimos la misma terracota blanca que tenemos en la parte de arriba y ahora sí todo lo demás no 8 lanas negras hacia la izquierda vale 8 lanas negras 1 2 3 4 5 6 7 y 8 dejan un espacio y colocan todo lo demás de lana negra como lo tenemos en la parte de abajo arribita vamos a hacer exactamente lo mismo de esta primera lana negra exactamente igual vale ahora en esquina izquierda nos pondríamos lana negra y vamos a detenernos hasta uno antes de la lana negra de abajo en esquina izquierda entonces aquí en el penúltimo bloque con lana negra hasta uno antes arribita volvemos a repetir lo mismo pero nos detenemos hasta uno antes de la lana negra que está abajo esquina izquierda con otra lana negra y nos vamos a detener hasta uno antes de la lana negra de abajo perfecto aquí me faltó ahí está dos espacios y colocan lo que son cuatro bloques y listo tenemos la orejita nos pasamos en donde habíamos dejado lo que es el hueco y arribita de la lana negra y nos vamos a pasar uno más de la lana negra de abajo después todo lo demás de terracota blanca hasta uno antes de la terracota blanca en esquina izquierda colocamos lo que es una terracota blanca dos lanas negras lo que son seis terracotas blancas unos dos tres cuatro cinco seis perfecto y todo lo demás de lana negra hasta uno antes de la lana negra de abajo esquina derecha con lana negra y repetimos la lana negra que tenemos abajo colocamos lo que son cinco terracotas blancas uno dos tres cuatro cinco tres lanas negras esquina izquierda con tres lanas negras nuevamente tres terracotas blancas y todo lo demás de lana negra hasta uno antes de la lana negra esquina derecha con lana negra y tapamos las terracotas blancas con lana negra dejando dos espacios en la parte de arriba uno dos vamos a poner todo lo demás de lana negra hasta pasarnos uno más de la lana negra del lado de abajo esquina izquierda con lo que es otra lana negra y nos vamos a pasar dos bloques más hacia la derecha esquina derecha con lo que es otro color negro y todo lo demás hasta el fondo como lo tenemos abajo repetimos exactamente lo mismo esquina derecha colocaríamos lo que es otra lana negra y todo lo demás igualito repetimos exactamente esto y ahora en esquina derecha después de este vamos a colocar una lana negra y repetimos lo mismo de la parte de abajo se vuelve a repetir arriba y ahora en esquina izquierda vamos a hacerlo en forma de pirámide o sea en esquina izquierda hasta uno antes de la misma lana negra vale ahora repetimos lo mismo repetimos exactamente lo mismo del pirámide y ahora hasta arribita dejando dos espacios vamos a colocar lo que son cuatro bloques de lana negra y dejarían lo que son dos espacios en el lado izquierdo y listo gente hemos terminado con nuestro famoso mickey mouse bastante facharito bastante bonito y con todas sus sus pequeños detalles ya que es un ser animado para que pues ustedes sepan para que ustedes también hagan lo que es un pixelar pues para que se vea bonito no si te ha gustado pues date una vuelta por la lista de reproducción que hay en el canal date una vuelta por lo que son las redes sociales únanse al discord para que puedan participar en todas las demás dinámicas y pues muchísimas gracias por estar participando en todo lo que son estos vídeos y pues nada gente ya sabes dale like men y señoritas también bye bye